Competitividad Global, resultados 2015-2016 Después de un año de ausencia, Ecuador reaparece en el ranking del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, con un puntaje de 4.1 Ecuador alcanza el puesto 76 entre 140 países en el 2015 Recuerden que el ranking, mientras más alto, mientras lleguemos nos presionamos a 7 mejor El índice, el ranking, queremos llegar al número 1, mientras menos, mejor El índice, mientras más, hasta 7, mejor El país latinoamericano mejor ubicado en el ranking sigue siendo Chile, ubicado en el puesto 35 Para Ecuador, el aspecto que más ha pesado para el retroceso en el ranking es el deterioro en el entorno macroeconómico del país Por el contrario, los aspectos políticos en los cuales el país ha experimentado una mejora son solo dos Infraestructura y educación superior y entrenamiento La Escuela de Postgrado en Administración de Empresas, SPAE, del SPOL, es la única institución a cargo de recolectar la encuesta de opinión de ejecutivos en Ecuador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!